Porque cuando las personas hablan desde el corazón, hacemos salud, ¿sí o no? Alex Advanter, ¿cómo estás del otro lado? Hola. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás, Alex Advanter? En Santiago de Chile. Santiago de Chile, ¿cómo te sientes en esta región absolutamente conmovida, Alex Advanter? A ver, cuéntame. ¿Cómo estás? Hola, Natalia. Hola. ¿Cómo estás? Aquí, ¿cómo se puede nomás? Estoy muy honrado por la invitación, la verdad. Ah, no, y nosotros, imagínate, yo estoy con pipí especial, tú lo sabes. Me has hablado varias veces de ese tema. Porque es verdad, Alex, yo soy consecuente. Sí, hasta que tuve que incómodamente preguntar lo que significaba eso y me contaron. Y qué sé yo, y fue bien. Es emoción nada más. Incómodo. Oye, ¿qué te hace sentir todo esto además de incómodo y tal vez miedo, tristeza? Te pilló acá en Santiago de Chile. ¿Qué estáis sintiendo ahora que estamos encerrados en las casas? Yo creo que más que nada rabia. Ese es como mi sentimiento preponderante. Y siento que es el sentimiento también de muchísima gente. Incluso con estos como pseudo intentos de aplacar lo que la gente pide. Sí, a ti te parece que, bueno, la violencia en las calles lo dice. ¿Pensaste alguna vez que algo así podía pasar? No que la gente reaccionara, porque tal vez los que estamos un poco más conectados con el mundo sabemos que la desigualdad explota. Y te va a explotar en la cara. Y es justo lo que está pasando. ¿Pero te habías imaginado alguna vez, con todo lo mal que opinamos de Piñera, que iba a ser esto? ¿Sacar los miligos de la calle? Sí. O sea, quiero decir, lo que no me ha sorprendido en absoluto es lo que ha hecho la gente, la manifestación de la gente. Siento que es una cosa que medio que ya está sucediendo cada cinco o seis años. Obviamente lo que ha marcado la diferencia esta vez es la represión a otro nivel y el toque de queda. ¿Tú tenías algún recuerdo de la historia que te contaron, que viviste de la dictadura? Lo sabemos, estamos escuchando una canción que lo dice, lo explota, ¿cierto? Y la memoria emotiva también explota. ¿Qué te pasa con eso? No escuché la canción, realmente. Una tuya, no te preocupes. ¿Cuál es? Cordillera. Bueno, sí, yo no siento que queda y queda. Y la verdad es que es como, supongo, no sé si frustrante es la palabra, pero es como doloroso que volvamos a repetirnos tan evidentemente en términos históricos y que los mismos personajes que como que llevaron a cabo como quizás una de las épocas más nefastas de nuestra historia como país estén aún en el poder y usando las mismas tácticas de represión y básicamente está instaurado el sistema que ellos impusieron. Y es como bien, lo encuentro bien doloroso, sí. Sí, doloroso por una parte, pero por otra, la verdad es que me alegra y me satisface que la gente se levante. Como que está la zorra, supongo que usted puede decir eso en... Aquí, perdón amigo, estoy yo. Está la zorra, pero siento que este chile es mejor que el chile del miércoles. Oh, bacán. Este chile, sí, ¿sabes qué? Esa mezcla extraña, ¿no? Leí una caricatura que decía, tengo ansiedad, pena, alegría, adrenalina, miedo, rabia. Es como una mezcla de emociones. Siento que por fin explotamos emocionalmente también. Como que la imagen del chileno o chilena es como opacada, ¿cierto? Que bailamos, es como que bailamos mal, que hablamos en chiquitito. ¿Y esto es todo lo contrario? Es todo lo contrario. Y yo creo que la incertidumbre tiene un grado alto de estrés, pero es mejor. Siento que es un estrés que, como dicen, como en las culturas asiáticas, las crisis son oportunidades y esta es una oportunidad para nosotros como pueblo también. Sí. Piñera lo dijo, cagó, porque se la vamos a cobrar, pero al revés. ¿Cierto? Oye, he hablado con hartos músicos esta noche, es bacán, porque están todos con ganas de comunicarse también con el público, lo cual me parece muy necesario. El público también necesita que le hagan un cariño, lo acompañen, radiemos juntos, no sé, vivir esta experiencia así. Crear ahora, y yo creo que tú llegaste antes también a este tema. Los temas que va a ir tocando, Cordillera y otro, y vamos a quemar una micro y todas esas cosas, igual indican un poco que estabais leyendo... Todo mi repertorio. Claro, que estabais leyendo lo que pasaba, ¿o no? ¿No? Sí. Sí, Alex, sí, esa sí. Yo soy como un nerd de la historia y me gusta mucho pensar en términos históricos y la verdad es que las cosas que suceden tienen raíces en cosas que ya han pasado y yo cuando escribí esas canciones en particular que tú estáis mencionando, todas mis canciones sobre quemar hueá, básicamente, son referencias a crisis que ya hemos tenido. Bueno, ya métodos también que tenemos de llamar la atención de autoridades que no se van a mover, no van a soltar su privilegio ante la turba alienígena, sin como una protesta que ellos llaman violenta. Claro, claro. Me hiciste recordar de ese nombre de WhatsApp. Que llegó por ahí. Salud, salud, arriba, arriba de los corazones con ese WhatsApp que llegó, arriba de los palmas. Más allá de eso, se nota también esta desconexión, porque tú tal vez, y yo lo digo por la gente que he entrevistado, por la música que escucho, que sí estabais conectado con, ya tú decís, por tu bagaje, no sé, que hay leído. Ahí tiene que ver con la literatura, con tus ganas de aprender, te gusta la historia. Pero también, ¿qué te parece la desconexión de esta gente, que no es rara, pero la desconexión de esta gente con nosotros? Porque hoy día vimos en el discurso que el tipo habla como de, hoy hemos leído lo que les pasa y todas las medidas que da están ajenísimas a eso. Yo sigo tocando cacerola, ¿tú crees que pare todo esto? ¿Qué opino de esa desconexión? Es como el síntoma como más evidente de, como del malestar general, creo. Es la gente que está en el poder y como que hacen como una performance bien patética de esfuerzo, de entendimiento de lo que está sucediendo. Y, no sé, el audio de Cecilia Morel, Morel. Sí, Morel, Moral también podemos ponerlo. Con todos los memes buenísimos de los aliens y todas esas cosas. Igual es indicativa como de, de lo que tú dices, de los desconectados que están. Y como que ven cambios, ven como la demanda de cambios sociales profundos en términos como de soltar unos privilegios. Y eso está extremadamente lejano a lo que se necesita. Es algo mucho más estructural. Esto tiene que ver con la forma como nació esta guagua. Exacto. No entendí mucho la imagen de la guagua, pero... Pero la guagua salió fea, pues, hijo. Entonces no hay cómo arreglarla ahora, ¿cachai? Hay que hacer algo. Total. Y a mí, en lo personal, lo que dijo Piñera hoy día son como unas especies como de regalitos, cagones, no sistémicos en absoluto. Sí. Sí. Es absolutamente cierto lo que estáis diciendo. Oye, Alex, además de tu lucidez, ¿nos regalarías un mensaje para la gente? Como para la gente que hoy día, ponte tú, está encerrada, escuchándonos, que siente esta angustia y ansiedad como de salir. Porque justo le dicen que no puede. Y porque es extraño. Nosotros trabajamos de noche, Alex. Nos están quitando el trabajo también. Nosotros trabajamos de noche, efectivamente. ¿Cachai? Sí, yo tuve que cancelar un montón de shows que tenía muchas ganas de hacer. Obviamente no es algo súper prioritario en este momento. Esto, supongo, si tengo algún mensaje padre en este minuto, es que la gente siga resistiendo. Que se cuiden, por supuesto, que su integridad física y psicológica es lo primero. Pero que lo que estamos haciendo no es violencia, como va la narrativa de la autoridad. No es violencia, es resistencia. Y tiene mucha validez. Muchas gracias por eso. No es violencia, es resistencia. Y nada, pues, Alex, muchas gracias por estar ahí, por aceptar el llamado, por esperarnos a esta hora. El video llamado. El video llamado. Ya, sí, pero te ves hermoso siempre. Te amamos aquí y te agradecemos, de verdad. Y el público sobre todo. Muchas gracias. El cariño es mutuo. Que te vaya muy bien y que nos devuelvan las...